¡Esto es Carámbulo! ¡Eso! ¡Es un momento queridos amigos y amigas! Muchas gracias por seguir con nosotros como ya lo ven en su pantalla, por favor. Otro aplauso para nuestro invitado especial del día de hoy, el gran Jefferson Parfán, que está con nosotros. Una vez más gracias, de verdad. Pocas veces tenemos el lujo de tener invitados como tú. Agradecemos en demasía que estés aquí. Y bueno, esta podría haber sido una conversación íntima, personal, entre tú y yo. Contarnos varias cosas, pero hay unos amigos que han querido venir. Y sin duda tienen todos los cartones, todas las licencias y todos los títulos como para estar aquí en esta noche memorable. Permíteme presentarlos también a ellos, tremendos cracks protagonistas de este programa. Michael Zuccar, José Chávarri, Diego Rebaleati y Pedro García, señoras y señores. ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! Esa es un tremendo lujo también. La última vez que viste a Pedro fue ese día del estadio con el look de las... ¿Te acuerdas de las zapatillas o no? Sí, con los zapatos de ese, claro que sí. Pero ha mejorado. Ha mejorado, ha mejorado. Ha mejorado bastante, hay como una... Buen oficio. Aparte, aparte, aparte. ¿Cómo estás? Bien, bien, feliz, tranquilo. ¿Cómo ha estado esa recuperación? Bien, gracias a Dios. Bueno, recuperándome todos los días, doble turno con el parcero, como muchos lo conocen. Y contento de ya ver una evolución bastante fluida y que puedo ya pronto estar nuevamente en las canchas. Ahora, yo como hincha, sin duda mi perpetua admiración y siempre siguiendo tu carrera, pero también desde mi lado de actor, te voy a decir que tengo una cierta, una gran expectativa por lo que va a ser la nueva película, La Foquita, el 10 de la calle. Bueno, sí, ya van a verlo muy pronto, el 30 de enero se estrena y, bueno, espero que pueda llegar a tocar corazones en todos los niños, en todas las madres y, bueno, estoy muy contento por lo que se viene, ¿no? No, sin duda, tu historia es una tremenda historia, pero para que mis compañeros lo sepan, porque alguna vez se me han ninguneado por mi profesión de actor. Jamás, jamás. ¿Por qué? ¿Por qué te intrigan en el principio? Siempre es lo mismo, ¿no? Quiero preguntarle a Daniel Jefferson Farfán, ¿cómo ha sido esto de la actuación? Para mí un poquito difícil, pero bueno, nada, feliz porque es una nueva experiencia para mí, bueno, lo ha pasado mi compadre también y siempre le pregunté muchas cosas sobre la actuación porque él tampoco es medio tímido, igual que yo. Pero gracias a Dios todo ha salido muy bien, estoy muy feliz con el resultado de la película y, bueno, espero, como te digo, que pueda llegar al corazón de todos los niños y de todas las familias, ¿no? ¿Y hay alguna escena que tú recuerdes ahorita, que te pedimos que no sea la escena, no, la final, no cuente cómo está terminando la película, pero hay alguna escena que tú recuerdes que o te haya costado mucho o te haya parecido muy emotiva porque te trajo a la mente ese momento de tu vida? Sí, hay un par de escenas que no la puedo contar, pero obviamente una de esas es cuando Waldir no me da la propina. Un saludo para el duro de Waldir. Un saludo para Wally. Le lavé el carro y no me dio la propina, pero bueno, parte del show. Tú sabes que de esa historia está la versión de Waldir que la contó acá y nosotros siempre queremos escuchar ambas partes. Lo que dice Waldir es que él en ese instante, ¿no? Él contaba con su cash, todo, pero en ese instante no tenía… Más mentiroso, Waldir. Más llena de monedas su carro. Más duro, Waldir. Bueno, sabes que está trabajando acá, ¿no? Sí, sí, obviamente. Estaba haciendo sus… Estaba haciendo sus pininos. Claro. Deja firmado picantes, ¿ah? Ayer estaba defendido el oleador, ¿no? Sí. ¿En serio? Sí, estaba golpeado. Estaba golpeado. O sea, ¿cómo podían fallar esos goles? En una final no se puede fallar esos goles. Mira, Waldir. Increíble, ¿eh? Bueno, buenas noches, muchachos. ¿Qué tal? Jeffrey, hola. Qué bueno que hayas venido, de verdad. ¿Te has demorado, ah? Sí, un poquito. Bienvenido. Ah, es. ¿Cuándo fue? No, en verdad. O sea, excelente que estés acá. De verdad que sí. Y… Música y polémica. En todo caso, no, no, no. Pero hace cuánto, no digo al ángulo, sino hace cuánto no vas a un estudio de televisión para un programa deportivo. Uf. Años, ¿no? Años, sí. Años de años. ¿Por qué? Soy tímido. Soy bastante tímido. Y en esa realidad mejor a veces ni participar mucho. Exactamente. ¿Y qué te trajo por acá? ¿Cómo te animaste? Obvio me animé porque ya son momentos en los que uno tiene que quemar esa timidez, quemar etapas. Y bueno, llegó el momento de estar acá. Y voy a estar aquí como en otros programas sin ningún problema. Bacán. Pero primero acá. Claro. Un aplauso, por favor. Primero el galán. Acá con los mejores. Tenemos dos repeticiones a Francisco de otro lado. Hablaste de lo que comentaba Diego sobre Walid. ¿Recién atravesaste en Lima hoy o no? Ayer. Ayer. ¿Viste el partido? ¿Pudiste verlo? ¿Se ha llegado a tiempo? La repetición vi. Ya. Unas escenas del partido. No, no pude ver todo el partido. ¿Qué te dejó el partido? ¿El partido? Obviamente. Soy hincha de Alianza. Un sin sabor porque obviamente quería ver Alianza campeón. Pero bueno, son cosas del fútbol y bueno, creo que Alianza va a tener su revancha el próximo año. ¿Tú mirabas Matuto repleto y...? Reventando. Me quedé impresionado. ¿Y decías algún día volveré o todavía no te lo planteas? Obviamente, sí, obviamente. Tengo ese sueño. Pero has planificado a lo que tienes ahí un cuadrito. ¿Este año podría ser el año del retorno o no está tan planificado? Sí, sí, lo tengo planificado. Acá dos años más o menos tengo planificado volver. De acá a dos años. Sí. ¿El año del Mundial? Dios quiera que sí. ¿No? Sí. Maña. Maña. Mañana es el sorteo de las eliminatorias. Donde se salen las bolitas, ¿no? ¿Cómo salen? Hice las bolitas. ¿Así se mueven las bolitas? Sí, ¿cómo se mueven? La de Argentina y Brasil no salen juntas porque a ningún equipo le puede tocar Argentina-Brasil en una jornada. ¿Y la de Perú cómo salen? ¿Salen juntas también? No, no, esa sale... Separada. Ahora, pero la suerte tiene que ver. El sorteo remite a la suerte, ¿no? Por ejemplo, es de mala suerte cerrar con Brasil en Brasil. Como le pasó a Chile en la pasada eliminatoria. Por eso se sortea, ¿no? Claro. Porque Chile no quiere repetirle la... Correcto, protestó. No, no, ¿cómo voy a cerrar con Brasil? Medio que te condena. Ahora, ¿qué cosa piensas del sorteo? ¿Qué expectativa tienes? ¿Cómo la vives? Obviamente, esperar qué es lo que va a pasar, ¿no? Obviamente, queremos que nos toque, en realidad, un equipo fuerte o a... ¿Cómo te puedo decir? Es decir, puede haber equipos muy duros en eliminatorias. Muy, pero muy duros. Pero creo que el equipo está muy bien en la selección. Y obviamente vamos a poder sacar un resultado positivo base al equipo que nos toque. ¿De local o de visita te gustaría empezar? A mí me gustaría empezar de local. ¿De local? Sí. Fue duro empezar en Barranquilla, ¿no? Sí, fue muy duro. Fue bien duro, ¿no? Con un equipo tan competitivo y en esa plaza. ¿Ese día no jugaste, no? No. ¿No pudiste jugar? Fue una lesión. Bueno, ha llegado el momento cultural de la noche. Viene a cargo del señor José Chavarri, quien también habla holandés, como tú. Ruso. Prefieres ruso, dice. Y nos va a regalar un pequeño diálogo corto en holandés con Jefferson. Adelante, José. Sí. ¿Span que en inglés, Jeffrey? Kleinbis. Kleinbis. Un poquito más, ¿no? Esa es la entrada. Dame el segundo y el postre después también. No, no, no. Pero hablando un poco de Holanda. ¿Qué dijeron? ¿Ah? ¿Qué dijeron, perdón? ¿Qué dijeron? No sabrán que estés. No seas sapos tampoco. Este... Hoy intenté sacar alguna información de gente cercana a ti, pero no sueltan nada. Nada. ¿En serio? Nada. Y mira que los conozco, pero tampoco, ¿ah? Pero bueno. Este... Tuviste la fortuna, la bendición de llegar a jugar con Patrick Ruibert. Sí. ¿Qué te deja o qué te dejó en aquel entonces haber jugado con alguien de su jerarquía? Bueno, me dejó enseñanzas increíbles. No solamente él, también estuve con Filipe Cocu. Venía del Barcelona también. Él lo tuvo en Marwan Bommel. Y de verdad son jugadores que te reflejan dentro del campo cosas que así nomás no las ves, ¿no? Para mí fue un sueño participar en el ataque con él, al igual que en la volante, como te digo, con Filipe Cocu y con Marwan Bommel. Y fue para mí un sueño, ¿no? De hecho, jugaste la despedida de Cocu, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, me invitó a la despedida. ¿Estuvo Figo? Estuvo Figo, estuvieron grandes jugadores. Y llegar a ese nivel, lo digo, de verdad que con esta imagen de ídolo que tengo de ti, ves a los muchachos esperándote desde hace unas horas. En comparación con todo lo que has hecho, ¿tú te veías ahí cuando eras niño? ¿Te veías en ese lugar en el que estás hoy? Bueno, al comienzo lo veía difícil. Siempre soñé, como todo niño, como todo joven, de llegar a la competición de alto rendimiento, jugar Champions League, jugar con los mejores del mundo, jugar mundiales. Ese siempre fue mi sueño, ¿no? Pero cuando estuve ya con el PSV Eindhoven, ya me di cuenta de que podía llegar muy lejos, ¿no? Porque empecé a jugar, llegué al PSV Eindhoven, después empecé a jugar con el ASE Milan. Después de haber estado jugando con Waldir Sáenz. ¡Otro saludo para el Waldir Sáenz, goleador! ¿Quién es el goleador? Y llamé a Waldir, para que tenga su réplica. A ver ese goleador, dice, ¿no? Primero no, Chac. No, pero en el último torneo, cuando tú te das campeón con Alianzas, jugaste adelante con Waldir. Claro, obvio. La última parte la jugaste adelante. Claro, claro, el goleador histórico. Sin embargo, has jugado con Kluider, con Goku, pero cuando Franco te hace la pregunta al inicio, con quien es el mejor jugador que has compartido, dijiste Paolo Guerrero. Sí, obviamente. He jugado desde muy pequeño con Paolo, en divisiones menores, todas las elecciones. Es como con el que mejor me he compenetrado dentro del campo siempre. ¿Por qué sientes que Paolo de repente no pudo sostenerse más tiempo en un equipo de Europa? Yo creo que él ha tenido todas las condiciones para sostenerse en Europa. Y ha sido decisión de él lo que él ha decidido hacer después de salir de Europa, ¿no? Pero yo creo que él podía jugar en cualquier equipo del mundo tranquilamente. Tú con Paolo compartiste las menores de Alianza Lima y compartiste colegio también, ¿no? Sí. Colegio. O sea, entrenaban, la rutina era en práctica matute. Y de ahí nos llevaban al entrenamiento. Ah, los llevaban. Sí, sí. O a veces nos íbamos nosotros también. Yo pensaba que era Barranco esta, ¿no? Sí, Barranco. De ahí nos íbamos hasta Matute, con Roberto Guizazola. Ah, mira. Ah, con Guizazola también. ¿Vía llevaba el equipo musical acá a Guizazola? Yo tengo la imagen de Guizazola cargando el equipo musical. Sí, pero eso fue en Europa, cuando fuimos a Alemania. Mira, claro. Y Paolo, en ese entonces contigo ya eran yuntas, ya bien, bien padres. Sí, obviamente. Salíamos a entrenar siempre juntos. Nos íbamos a su casa después de los entrenamientos. Yo me quedaba dormido en su casa. Nos íbamos a la playa juntos. Pero mira, tenemos anécdotas cantidades. Es cierto que una vez se puso medio liso con el corador de micro y... Y le metió un guantazo. Sí, no le quiso pagar el pasaje. No quería pagar escolar, creo que una cosa así pasó. ¿Ya? ¿Y qué quería pagar? No sé, no sé qué quería pagar. El cobrador se molestó y pa, le metió en la punta. No, te creo. Sí, sí, sí. Eso pasó en La Delicia de la 31, me acuerdo todavía. Se borró nunca esa de ese recuerdo. Sí, sí. Pero no sé, ustedes no se pusieron liso con el cobrador. No, no bajamos más rápido el carro. Es que nos pega todo. ¿En qué año pasaban a los Reyes Rojos ustedes? Pucha, eso fue cuando más o menos... No, no, año de colegio, digo. Segundo de media, tercero de media... No, fue el primero. Primero de media. O sea, todo media hicieron los Reyes Rojos. Estaba el director Constantino. Constantino Carvalho. Su esposa Angélica también estaba ahí. ¿Qué recuerdos de él? Porque se habla mucho de las enseñanzas que dejó. Increíble, sí. Muchas enseñanzas. Aparte, éramos como sus hijos. Parábamos, nos llevaba a su casa. Nos concentraba a veces. Nos inculcaba siempre cosas muy positivas. Sabía de la calidad de... Siempre nos decía la calidad de jugadores que éramos. Que cumplamos todos nuestros sueños. Que él nos quería ver siempre jugar en Europa. Él era muy hincha de Alianza, pero siempre nos decía que teníamos que llegar a jugar a Europa. O sea, siempre, siempre. Porque ha visto muchos jugadores que obviamente han llegado a Alianza y se han quedado en Alianza. No han querido surgir más. Entonces siempre nos decía que nosotros teníamos que llegar a altas competiciones. Pero tú te dabas cuenta de Chibolito que tenías un talento distinto. O sea, tú eras consciente de tu potencial o de lo que tenías que no tenía otro. Sí, sí, sí. ¿Sí te das cuenta? Sí, obviamente. ¿No es cierto? Porque a veces el jugador va llegando, va llegando, hace la carrera, pero no era tan consciente de su potencial y se le va dando, ¿no? Sí, obviamente. Hay otros como tú que se daban cuenta de que la hacían... O la hacían. Lamentablemente en Cristal no se dieron cuenta. Tú te has contado eso, ¿no? Un día el señor, el niño, llega tarde a un partido municipal, su categoría, estaba ganando Cristal 4-0. ¿Quién te contó eso? Bueno, ¿cómo no me voy a contar eso? Hasta ahora lo voy a decir que él te dejó salir del club y terminó 4-4. Hizo cuatro goles. O sea, él entró tarde al partido. Él le llevó al medio tiempo. Ya. Ganaba Cristal 4-0. Ya. Estaba tapando a Penny. Estaba tapando a Penny. 8-4, claro. Mi hijo. También. Un saludo para Penny también. 4-4. 4-4. Y lo dejaron salir del club. ¿Tú puedes creer que lo dejaron salir del club? No, le meto candado. Le meto candado y no lo deja salir nunca. Por eso él me decía, no, en Cristal no me querían. Las dos fotos se las tomo yo ahí. No, él me lo hacía. Cuando yo era gerente del club, él recién salía y en la selección de autor ya más de una vez nos cruzaba. Me decía, no, si en Cristal no me quisieron. Increíble. ¿Te acuerdas ese partido? Sí, obviamente. Sí, sí. Tapaba a Penny, por eso te digo. Me acuerdo por Penny. Tanto goles le he metido a Penny que me acuerdo tanto. ¿Por qué llegaste tarde a esa vez? ¿Te acuerdas? Creo porque por el micro, creo. No sé qué pasó. Un tráfico terrible y llegué un poco tarde, sí. Y me metieron en el segundo tiempo y pude marcar 3-4 goles a Penny. Son categoría 84, ¿no? Sí, 84. Perdón, ¿a quién fue que le metiste los 4 goles? A ese alto. No lo traigamos fatal, por favor Penny. ¿Cuál ha sido la oferta más interesante que pudiste recibir del club más grande? O interés, o acercamiento. ¿En Lima o afuera? Afuera. La más fuerte para mí y que la tuve así en la mano y hablé con una persona que estaba dentro del club fue el Bayern Múnich. ¿Bayern Múnich? Sí, fue después del gol que metí con el Leverkusen que corro desde el... Claro. Al día siguiente recibí la oferta del Bayern Múnich. Estuve mucho equipo. ¿Fue oferta concreta? Sí, sí, concreta, concreta. Obviamente concreta. Es más, hablé con Claudio y le pregunté. Claudio, ¿qué te parece esto? Pero obviamente en ese momento yo estaba en el chalque muy bien, el presidente del chalque me amaba, el entrenador también y pues no querían que me vaya y bueno, me pusieron candado y me firmaron cuatro años más. Pero la oferta concreta de un equipo muy fuerte fue... Es más, Tanoyer también habló conmigo, Rafinha, pero pues me quedé en chalque. O sea, y si ibas a chalque tenías que pelear con Ribery, con... A Bayer. A Bayer. Perdón. Fue el tiempo que... Ribery y Robben estaban en ese momento ya. Sí, pero creo que salía. Yo era la primera opción, recuerdo, cuando me hablaron y la segunda opción era Shakiri, ahí contrataron a Shakiri. Claro. Me acuerdo muy bien. Ya había pasado la época de Macay, o sea, ya Macay... Sí, no, ya había pasado la época. No, pero además era para el juez de extremo, ¿no? Exacto, para el juez de extremo. Sí, 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 sí. Bayer, ¿no? Y un equipo así que... Y otra posibilidad que dijiste, mejor no voy a ese fútbol. Sí quería ir, pero fueron después del partido contra Valencia. El Valencia, fueron a mi casa, vivía muy cerca al estadio y recuerdo que un par de directivos llegaron a mi casa y me ofrecieron ir al Valencia, pero me hablé con mi empresario y bueno, al final no se llevó a ningún acuerdo. Dos goles hiciste ese día, ¿no? Sí, me metí dos goles, sí. Uno de contra. Uno de contra y uno de tiro libre. ¿Puede ser el mejor partido de tu carrera? Uno de los mejores partidos. ¿A nivel de clubes? A nivel de clubes, sí. ¿Y por qué no España? Porque, claro, Alemania todo lindo, pero... Bueno, hubo muchos factores. Pero no, lo económico es una parte, pero digamos, el fútbol español... Me encantaba, me encantaba, pero como te digo, no era fácil salir del Chalque. Tuve muchas ofertas y era muy complicado. Invirtieron mucho en ti, ¿no? Sí. Creo que fue la apuesta más grande que hubo en su vez. Sí, cuando recién fui, fue, claro, la contratación más grande, sí. Y además, tenían un equipazo, ¿no? Sí, teníamos equipazo. Y llegamos a Champions, a la semifinal también. Perdimos con el Manchester United. ¿Que también te quiso? Claro. No, no. Esto me acuerdo que se especuló en su momento mucho, ¿no? Sobre el Manchester United. De lo que yo sabía... Le han puesto más camisetas en las portadas también. Sí. Yo no recuerdo... ¿Trascendió lo del Bayern Múnich alguna vez? Podríamos hacer un recuento de cuántas camisetas le han puesto de equipos europeos en portadas peruanas. Sí. Lo noto ansioso a José. De repente tiene ahí una pregunta que no quiere hacer. No, no, no. No lo podés hacer a José. Es tu noche. Yo ya las tengo. Gracias, Franco. Es tu noche. Cuéntanos un poco... Yo tengo un poco de curiosidad de saber cómo fue ese primer entrenamiento. O sea, tú llegas al PSB, saltas a la cancha y de repente... Nerviosísimo. Recuerdo que antes de llegar al entrenamiento nos habían puesto en el hotel ahí, un hotel llamado Holiday y de verdad estaba muy nervioso porque era mi primera vez en Europa, solo, estaba solamente con un primo y de verdad fue demasiado, demasiado duro para mí. Pero bueno, gracias a ellos estaba Philip Cocu, estaba Marban Bommel, un par de compañeros que hablaban español. Bueno, este... Y eso se me hizo más fácil. Y Gus Hiddin, que era pues el entrenador en ese entonces, que era un poco reacio, pero bueno, me ayudó muchísimo. Desde que llegué, me ayudó muchísimo. Me enseñó, me pidió de extremo y ahí él mismo me enseñó a jugar de centro delantero. En las prácticas me hacía, me preparaba, me decía cómo tenía que poner el cuerpo, cómo jugar de espaldas, de verdad que fue algo increíble para mí. Él te tenía muchísima fe. Muchísima fe. Yo recuerdo, justo en ese tiempo vivía también en Holanda y él te tenía muchísima fe. Siempre decía. Muchísima, muchísima. Siempre decía. Los dos primeros partidos recuerdo que no me puso y él se me acercó y me dijo, tranquilo, tranquilo, tú vas a jugar acá sin problemas, tú tranquilo. Ahora, ¿con qué peso llegaste a Europa y cuánto creciste? Porque creciste mucho. Yo llegué, si no me equivoco, con 78, 79 y ahí fui creciendo. Y te ha dado tu progreso físico. Sí, 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 físico. 83, por ahí. Pero debutas con cuánto más? Debutas flaco, ¿no? Sí. Debutas recontra flaco. Recontra flaco. Sí, olvídate. A pan y agua acá, olvídate. La alianza me tenían, olvídate. Claro. Sin lentejas. Sí. Tú sales de alianza, bueno, esto fue el torneo 2004, la segunda parte del torneo 2004. Sí, claro. Y si no estoy mal, de repente me equivoco, pero hay un partido en Ica que metes como 5 goles, creo, en el partido. Un partido con Bolo. Bolo. Bolo jugaba en Ica. Claro, claro. ¿Te acuerdas? Junio Ross estaba en el otro equipo. Sí, sí. Sí, recuerdo muy bien porque hacían comparaciones de quién iba a meter más goles con Ross, claro, en ese entonces. Y yo tengo una imagen clarita porque alianza, Bolo no puede jugar en Tacna por el tema de la Copa América, el estadio, ¿bá qué pasaba? Hizo de local en el Picasso Perata de Ica, el único estadio del mundo que tiene un tanque de agua adentro. Claro. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Un tanque así como un repartidor de agua y te molieron a patadas. Haces como 3 goles o 4, no me acuerdo la cantidad, y sales en camilla llorando porque te agarraba una patada. Yo nunca he visto en mi vida en el torneo peruano que a un jugador lo agarren a patadas como ese día te agarra una patada a ti. ¿Te vas a correr? Sí, claro. Sales en camilla llorando, chibolito. Sí, sí, sí. ¿Fue tu último partido o no? Creo que metí un gol de penal, si no me equivoco, también ahí. Sí. Sí, sí, sí. A Penny seguro también. No, creo que tapó este... ¿Quién sería? Cambió, no cambiaron, expulsaron a Penny, creo también. Estaba en vuelo en ese tiempo y hubo a Chemo Ruiz, de arquero. Sí. Sí, de arquero y yo metí igual de penal, claro. Sí, y como decía Diego, estabas flaquito, estabas rapidísimo, sí, pero flaquito. Sí, obviamente, sí, sí, sí. Sí, recuerdo muy bien ese partido. ¿Y no te asustó ir a Europa? No. ¿Por lo flaquito, dices? No, porque... Mira, escúchame. No es como... O sea, hoy... Ahora es diferente, ¿no? Ajá. Quien va a Europa hoy día, hoy, va con menos información, va sin WhatsApp, sin video, sin foto. El que se va hoy día a Europa se va normal, va con el teléfono y está comunicado como quiere con su familia, con su mamá, con quien quiera hablar. Pero, a ver... En esa época no había esa cercanía e irte a Europa era otra cosa, creo yo. Tú pasas de Municipal Alianza en el 2000. Claro. En el 2000. Que son, si no me equivoco, Gulit Reyes y 10 mil dólares, creo que fue el acuerdo de Alianza por Jefferson. O sea, Municipal lo dejó de ir a Jefferson por eso. Gulit Reyes, que era un delantero de Alianza, se los recuerdan todos, y 10 mil dólares. Y debutas, 2002. Claro. Yo el primer recuerdo que tengo de él es jugando el clásico en el Monumental en la final esa que termina ganando la U. El zorrito Aguirre. Que juegan con el zorro que fallaron más goles. Qué abuso. ¿Ah? Ibañez nos sacó de todo ese día. Sí. Pero los volvieron locos. Sí. Porque jugaron ellos dos adelante, siendo el zorro también bastante nuevo. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿17 años? Sí, claro. Claro, 2002, 17 años. Un poco claro, clarito también, que había una ansiedad generalizada porque Jefferson marca su primer gol en primera. Sí. No, que demoraste también. Pero increíble. Yo tengo una anécdota de eso. Increíble. Nosotros estábamos con el zorro Aguirre jugando. Justo hablé con el zorro y le dije, voy a hablar eso. O lo voy a hablar. Era Franco Navarro, entrenador. Entonces nos íbamos a jugar a Ecuador. Y en ese tiempo se lesionó a mi tío La Foca Farfán y Roberto Holsen. Y en ese tiempo nosotros no marcábamos muchos goles. Entonces recuerdo que Franco estaba viendo a quién ponía, sea el zorrito o a mí. Y de un momento Franco le pregunta a Franco ¿y a quién ponemos? Que se la rijan, los dos son la misma. No. Vamos a hacer una pausa rapidísima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!